Luis Mejía, el presidente de Caribe Coesport, ha mencionado y ha elogiado al país en El Salvador que dice que los resultados que ha dejado los Juegos Centroamericanos y del Caribe pues ahora se han catalogado como exitosos. El economista, comunicador y deportista Luis Mejía, quien actualmente es el presidente de Centro Caribe Sport por medio de una entrevista volvió a elogiar a El Salvador en base a los resultados que han dejado los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 los cuales han sido exitosos según le han comunicado delegados y atletas internacionales. También destacó el tema de seguridad ya que era uno de los más preocupados por la seguridad de los deportistas y que por eso aplaudió cuando El Salvador logró un año sin homicidios. Mejía, quien reconoce todo el esfuerzo por parte del gobierno actual por salvar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Mejía mencionó que estuvo en marzo del año 2022 cuando hubo más de 60 homicidios, algo relacionado a las maras y se puso en qué pensar, afirmó el dirigente deportivo regional. Pero luego, cuando vio un día más sin homicidios, él solo en su casa aplaudía. Y cuando leyó que El Salvador completó un año sin homicidios, aplaudió con más ganas. Destacó durante su intervención en un programa de entrevista matutino. Por otro lado, Mejía afirmó que con toda solvencia puede decir que nadie ha dejado de venir a estos Juegos por tema de seguridad, ya que su compromiso era garantizar la seguridad de sus atletas. El eslogan es tiempo de trascender, es de los que más mayor efecto ha tenido. Eso se está cumpliendo al pie de la letra porque es hora de trascender para El Salvador. Como país lo que está exhibiendo es positivo, se ha adelantado a los resultados. Éxito tras éxito, El Salvador ha cumplido sobradamente con los cinco ejes más importantes para organizar los Juegos, los cuales son la Villa, Alimentación, Transporte, Instalaciones Deportivas y Competencias, detalló Luis Mejía. Los salvadoreños no solo salvaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que los han vuelto a su sitial. Los elevaron de categoría, afirmó el dirigente deportivo, que asegura que El Salvador tiene potencial ahora para aspirar a ser sede de Juegos Panamericanos. Para ITV Noticias, informó Geyser Reyes.